Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy domingo os traigo un juego gratis que nos regala Indie Gala, Top Burger. Es el típico juego esto de Facebook, parece, ¿no? Aquí en el que controlamos una hamburguesería, la señorita está tan graciosa, le vamos a dar a Play Burger y vamos a ver de qué va el juego. Está en inglés, eso sí. Bueno, nivel 1, tenemos 20 segundos y a ver qué me dicen aquí. Ponemos esto, esto, esto y esto. Vale, y monedica. Ahora igual, pam, 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 y ahí está. Y ahora me pide con queso, muy bien. Ahora me pide con lechuga y pam, vale. Bueno, pam, pam. Uy, me lo ha pedido este vegetariano, vale. queso, lechuga y pam. Y ahora pam, 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 muy bien. ¿Qué más? Pam, 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 bien. Uy, no estoy recogiendo el dinero, eh. Pam, 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 vale. Dinero para mí. Pam, pam, pam. Dinero para mí. Muy bien. Dinero para mí. No sé si tengo que cogerlo siempre o se me acumula. Venga, que me queda poco de tiempo. Bueno, he conseguido 50, 60 monedas, 110 de 20. Bueno, no sé si eso está bien o está mal. Vamos a ver qué ocurre ahora. Últimamente Indigara no se nos está regalando juegos así, digamos, espectaculares. El anterior fue un juego muy, muy malo que ni siquiera publiqué porque dije, pues, esto no hay por dónde cogerlo. Este está hecho en Unity. Creo que está hecho en Unity. Este podría ser traducible, pero es que no merece la pena porque no tiene letras. A ver, me pide. Pam, 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 pam. Bien. Ahora esto, queso, queso y pum. Muy bien. Pam, pam, pam. Hey. Perritas. Bueno, es un juego que se ve, como se puede ver, yo creo que puede ser entretenido un ratito. Hombre, la verdad es que tampoco tengo ahora mismo muchos ingredientes desbloqueados para hacerlo, ¿no? Sandwin listo. Sandwin listo. A ver. Viñadito. Ahí sí. Bueno, 166 Vale, no está mal 105 monedicas 61 hamburguesas preparadas No está mal ¿Y esto qué va por niveles? Nivel 3 No voy a coger ninguna moneda A ver qué pasa Desaparecen las monedas Si no las coges Una monedosa doble Bueno, pues seguimos avanzando Y digo yo una cosa Y con el dinero que tengo ¿Qué hago? 1500 ¿Puedo desbloquear esto? ¿Por 800 puedo tener corazones? Tengo 444 Vale Por un ratón en condiciones modas Es que si te equivocas Hay que empezar de nuevo Si no me había dado cuenta yo ¿Y esto tiene algún tipo de niveles? ¿Termina en algún momento determinado? 105 monedas Tendré ya 500 y pico ¿No? Uh, schoolboy Siempre con prisa Tengo 604 No está mal Y bueno Vamos a hacer una rondita más Porque tampoco veo que el juego cambie mucho Esto es hacer ambuguesas Cada vez supuestamente más complicado Y con menos tiempo La verdad que tienes un coñazo que te digan Con menos lechuga abajo Después del queso Yo le paro como para trabajar en esto En Japón si le dices Pasa un Burger King O un Madona Y dice Ponme la chipburger Sin queso Te dicen ¿Cómo te voy a poner sin queso? Si lleva queso Se vuelve loco Vale Pues ya está En fin gente Pues aquí tenéis El Burger este El juego este Que tenéis gratis En Indie Gala Gratis, gratis, gratis Por tiempo limitado Eso sí No sé cuánto tiempo Pero bueno Al final está ahí Podéis meter en Indie Gala Buscarlo Y es vuestro Y nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy La verdad es que es un poco Fluf, fluf Pero como es gratis Digo voy a traerlo Y nada más Dejarme un buen like Dejarme comentarios Y por supuesto Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete que es gratis Un abrazo a todos Bye, bye Subtitulado por Jnkoil